Bueno, estamos con Víctor de Cataldo, Kiki Torres, dos de los destacados de este empate que logró hoy Barrilete. Bueno, Tití, un punto ahí que suma sobre la hora, por eso tiene un sabor más especial. Sí, gracias a Dios pudimos empatarlo, creo que fuimos dominadores todo el tiempo en el partido, no pudo entrar, tuve una clara cinco minutos antes, lo desbordamos siempre por la izquierda, por la derecha, pero bueno, estuvo difícil, ellos se subieron atrás, pararon en línea de cuatro que no la movieron en todo el partido, así que, pero bueno, gracias a Dios, una penal que ya era anteriormente, y bueno, gracias a Dios la cobró en el alto y pudimos completar y empatar. Bueno, Kiki, un partido difícil, es como decía Víctor, tuvieron varias, parecía que no entraba. Sí, sí, de hecho son un equipo muy ordenado, juegan muy bien al fútbol, nunca se desordenaron abajo y bueno, no les pudimos entrar, gracias a Dios en el final se nos dio la pena. Da la impresión, Víctor, que van a ser así todos los partidos, bueno, es Copa de Oro, ya están jugando los mejores. Y con este equipo es la segunda vez que nos enfrentamos en el campeonato y empatamos los dos partidos, este, gracias a Dios pudimos mantener el invicto, no es lo que importa ya, lo importante es que podamos poder pasar a la fase y clasificar y bueno, y tratar de conseguir lo que tanto tiempo está soñando Babiletti, que es ser campeón en la Copa de Oro. Para quien se dedica, bueno, el gol de hoy, que suma, que el objetivo es sumar en la Copa de Oro. Como siempre, todos mis compañeros, el sacrificio, el segundo tiempo con el alma lo empujamos y bueno, se dio de los doce pasos, pero el esfuerzo que hicimos todos fue clave. Y a la familia, como siempre. Kiki, la dedicatoria. Como siempre, a mi hijo Alejamito y a los muchachos acá que dejaron todo en la cancha. No, 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 dale. Muchas gracias muchachos, bueno, felicitaciones.